Hola mis amigos, bienvenidos a Platónicos TV, este es el mejor resumen de noticias de la semana con un toque de humor. No te pierdas nada porque este programa es una gran explicación de lo que es la Argentina, así que empecemos. En Turquía un borracho se unió a una millón de búsqueda y rescate donde al que buscaban era a él. Y sí, es lógico, él estaba perdido en el alcohol y necesitaba encontrarse y rescatarse. Malena Pichot descubrió el parcero y el gozo que sentimos los varones cuando tiramos un caño en el fútbol y dijo que quedó en shock por algo tan machista y misógino. El día que descubra lo que es clavarla en el ángulo, se suicida. En Paraguay penalizan con hasta 10 años de prisión a las usurpaciones y tomas de tierras ilegales. Imaginate si hacemos eso acá, no queda una sola villa miseria en el país. José María Martiarena del Frente de Chorros presentó un proyecto para reformar el sistema financiero y nacionalizar los depósitos. Y casi genera una corrida y crisis bancaria equivalente a la del 2001. Yo que ustedes vigilaría a ese señor y a ese proyecto. No sea cosa que en noviembre pierdan las elecciones y les parezca un gran proyecto al oficialismo. Tras perder las elecciones, el gobierno piensa gastar 1.700 millones de pesos por día para dar vuelta a las elecciones. Y ya llevan emitidos 100.000 millones de pesos. Pero desde que llegó el gobierno de Alberto, llevan emitidos sin respaldo 4 billones de pesos. O sea, papelitos de colores a los cuales llamamos billetes. Para que se den una idea, desde que llegaron al poder, la pobreza pasó del 30% al 40,6%. O sea, que 4 de cada 10 argentinos son pobres. Pero eso no es todo. En la Argentina, entre pobres e indigentes, el número asciende al 50%. O sea, 1 de cada 2 argentinos es pobre o indigente. Los números son aún peores cuando vamos a los jóvenes. 6 de cada 10 chicos de hasta 14 años son pobres o indigentes. O sea, chicos que no tienen futuro, ni se sabe qué será de ellos mañana. Y en octubre los números vienen peor porque habrá más pobres. Porque va a aumentar las prepagas, los colegios y las expensas. Junto con el aumento de alimentos de todos los meses. Para que entiendan, los planes sociales, las asignaciones y los subsidios que da el estado. No son para generar producción ni crecimiento en el país. Sino que generan emisión, que a su vez genera inflación. Y que esto genera más devaluación. ¿Saben dónde se ve este fenómeno muy clarito? Sí, en Venezuela. Nicolás Maduro lanza su tercer cono monetario en 13 años de chavismos. Y eliminó 14 ceros a la moneda venezolana. Sí, sí, ¿entendió bien? 14 ceros. Hugo Chávez lanza en enero del 2008 el Bolívar fuerte. Y al Bolívar que ya existía, le saca 3 ceros. 10 años después, Nicolás Masburro saca el Bolívar soberano. Ya que el Bolívar que existía, el Bolívar fuerte, se había depreciado tanto que le habían agregado 5 ceros. Los cuales él se los quita. Ahora, en octubre del 2021, con la devaluación terrible que hay en Venezuela, lanzan el Bolívar digital, sacándole al Bolívar soberano 6 ceros. En estos 13 años en Venezuela, la devaluación fue tan grande, que lo que hoy consideran un Bolívar digital, es equivalente a 100.000 Bolívares pre-chavismo. Este es el destrozo económico que hay en Venezuela. Para que ustedes entiendan mejor, un venezolano con un salario mínimo en el 2008, ganaba 478 dólares con 50 centavos. En el 2021, el mismo venezolano con un salario mínimo cobra 2 dólares. Sí, en tan solo 13 años, el salario mínimo cayó 476 dólares. Desde enero del 2013 a hoy, octubre del 2021, en Venezuela se perdió el 80% del PBI. Sí, la inflación solamente en los primeros 6 meses fue de 1.600%. Y la moneda venezolana, solamente de lo que va del año, se devaluó un 73%. Sí, la Dubái latinoamericana tiene una economía peor que Haití y que países africanos. Y ustedes miran, ¿y eso qué tiene que ver con Argentina? Muy simple, para que ustedes se den una idea. En Argentina, un jubilado, antes de las PASO que ganó Alberto Fernández, ganaba más de 400 dólares. Hoy, ese mismo jubilado, con la misma jubilación mínima, cobra 134 dólares. O sea, que en tan solo 2 años, perdió 266 dólares mensuales de su jubilación. Operaron de apendicitis a Carla Bisotti en el sanatorio Tamendi. Sí, en una clínica privada, la ministra de Salud de la Nación se fue a operar. Pero se justificó diciendo que si se operaba en un hospital público, la íbamos a criticar porque ocupaba la cama de un hospital teniendo una prepaga. Ministra, usted demuestra que no confía en la salud pública que usted debe garantizar. Y por eso se paga una prepaga con el sueldo que le pagamos todos los argentinos para que usted nos garantice salud pública. Y siguiendo con la gran gestión de Carla Bisotti, la Argentina devolvió 1.300.000 dosis de Sputnik V por problemas de etiquetado. Pero la verdad es que salieron de una fábrica en Rusia que tiene problemas de contaminación en las dosis generadas y casualmente esas dosis llegaron mal etiquetadas a Buenos Aires. Pero el laboratorio de las Sputnik dijo que no puede responder información del Congreso argentino sobre su vacuna. No le puede dar información a la Argentina, Brasil, Europa, Estados Unidos ni a la Organización Mundial de la Salud. Pero tenemos que confiar en que nos van a dar una vacuna buena, segura y que nos salvará la vida porque ellos lo dicen. Cada vez más pobres, cada vez más devaluados, cada vez más sin valor. No, no hablo del peso argentino, sino de los políticos argentinos que desde 1983 no hicieron nada de lo que prometieron en su campaña. Ningún político. Y pasamos de tener 600.000 pobres en 1983 a 20 millones de pobres en el 2021. Pasamos de tener 100 villas a tener 6.000 villas en todo el territorio nacional. Pasamos de un peso, un dólar en la década del 90 a no conseguir un dólar a menos de que lo compres en el mercado negro a 190. Después se quejan por qué la gente no va a votar, por qué los jóvenes se quieren ir del país o por qué cuando las empresas se van. En el país hay 170 impuestos a nivel nacional y tenemos que pagarlos para mantener a millones de personas que cobran plata sin laburar, en edad de trabajar y que te cortan las calles y los puentes en horario laboral y le joden así la vida a los que laburamos, a los que producimos para que ellos vivan de la nuestra. Eso sí, los políticos cobran su salario puntualmente cada primero de mes mientras que muchos no llegan al 15 del mes con su salario por la devaluación, por la inflación, por la locura de los políticos. ¡Ojo políticos! Porque la gente se va a cansar y puede salir a tomar represalias. Mis amigos, a continuación no se pierdan un gran bonus track. Suscribite, dale like, toca la campanita, compartilo en tus redes sociales, seguinos en arroba platónicos TV en Instagram, compartilo con tus amigos en WhatsApp y en Telegram, porque esto es Platónicos TV, donde la verdad es siempre de frente. Siguiente consulta. Hola, Alberto, hola, Andreu. Somos Rebeca y David. Hola. ¿Qué pasa? Mira, te llamamos porque tenemos una duda existencial. Ya, ya. Cuando te ponen el pulpo a la brasa o el pulpo a la gallega en los sitios, solamente te ponen las patas. ¿Qué hacen con la cabeza? ¿Eso se tira? Qué desperdicio, ¿no? Ajá. Pues me he informado y la cabeza se puede cocinar y comer, pero hay que limpiarla bien porque dentro están las vísceras y los excrementos. ¡Oh! O sea, es un animal que tiene la cabeza llena de mierda. Ya. Vamos a verlo. A ver. No, esa foto no es la del pulpo. La siguiente. Va, hombre, va. Da igual. Todo el mundo sabe cómo tiene la cabeza un pulpo. Es igual. Es como una bolsa de basura llena de caca y dos ojos chiquitillos y medio cerrados. Ya. Va, hombre. Gracias. Gracias.